Mi nombre es Laura Pérez y soy la Talent Manager de Innovar Tecnologías. Nosotros somos una consultora de TI, partner de referencia de Microsoft, especializados en Dynamics 365 Customer Engagement. Es más, este año nos han nombrado partner número uno del año en Customer Engagement, con lo cual estamos resacosos de felicidad. Es un reconocimiento a todo un equipo, un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, a la pasión, que todos ponemos ese granito para que cosas como estas sucedan y la verdad que estamos muy orgullosos. Yo a Terracción Innovar en el 2019, éramos aproximadamente unas 25 personas, a día de hoy somos 70, con una proyección de seguir ampliando el equipo. La verdad que hemos girado la compañía completamente y es síntoma de que algo tendremos que estar haciendo bien, porque todos conocemos el sector de la consultoría, donde mantener equipos estables es realmente una labor complicada. Nosotros estamos todos teletrabajando, era algo que ya veníamos haciendo desde antes de la pandemia, obviamente con la pandemia ya fue una obligación para todos, y después de hacer varios sondeos con el equipo, vas preguntando, oye, ¿cómo estáis? ¿cómo lo estáis viviendo? La verdad que el feedback que hemos recibido ha sido más positivo que en lo negativo, al final un teletrabajo tiene muchos puntos positivos, también tiene alguno de negativo, que al final es ese factor humano, donde pierdes el directo que tienes del día a día, a lo mejor en la oficina, de tener a tu compañero al lado, pero sí que es verdad que en nuestro caso, por lo menos, el equipo está contento, está feliz, y también porque intentamos evitar que se pierda esa conexión de equipo, evitar que la gente no se conozca, intentamos hacer eventos internos, donde todo el mundo participe, donde todo el mundo pueda dar a conocer su posición, donde todos transmitimos o intentamos transmitir información que pueda ser de interés para el equipo, y a partir de aquí intentar hacer actividades, ahora ya cada vez más, que ya empezamos a tener todos la nueva normalidad, donde todos podamos participar y que no haya diferencias entre alguien que está en Andalucía, alguien que está en Madrid, alguien que está en Valencia, que todos participemos y tengamos ese contacto. Algo muy importante, como lo que comentas, para nosotros, el hecho de tener un plan de beca, como nosotros lo tenemos identificado, de jóvenes talentos, donde haces un mix entre la parte de formación, parte introductoria, Dynamics 365, Customer Engagement, y la parte de primera experiencia laboral. Nosotros es algo que potenciamos muchísimo, que además disfrutamos con ello, tenemos un plan ya muy formado, un plan donde se da una formación a los chicos, para que empiecen a conocer de lo que les estamos hablando, y a partir de aquí, poco a poco, se les va introduciendo en proyectos, se les va introduciendo en tareas cada vez más difíciles, para que puedan ir adquiriendo los conocimientos todo a su tiempo. Siempre nos ha gustado muchísimo participar en eventos de comunidad, donde hemos asistido como sponsors, hemos asistido con speakers, hemos asistido montando un stand, al final es una oportunidad, que pensamos, donde todos nos podemos conocer, coincidir con otros partners, y absorber también formaciones o información que pueda ser de utilidad para todo el equipo. Yo cuando pienso en innovar en el futuro, veo el partner de referencia especialista en Dynamics 365, Customer Engagement a nivel nacional, lo veo siendo obviamente el número uno, manteniendo ese distintivo que hemos recibido este año, y pensando siempre más, ya no tanto en el hoy, sino en el mañana, siempre yendo ese pasito por delante, que nos exige ser los especialistas en Dynamics 365 Customer Engagement que somos.